Voy a... voy a bailar salsa Bueno, voy a bailar salsa Se puede decir que yo sea un experto bailador De hecho, bailo como el culo Pero... pero más o menos ya voy haciéndome con dos o tres figuras que hacer, ¿vale? Y creo que con dos o tres cosas que saber hacer más o menos bien Ya tienes todo más o menos controlado O sea, si te paras a pensarlo Como ha hecho aquí mi compañero de piso que se ha vuelto loco antes con este tema Si te paras a pensarlo La gente exitosa Sobre todo la gente artística Vive de dos o tres éxitos Dos o tres cosas que han hecho muy 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 bien Y ya lo único que hacen es eso y hago una otra cosilla O sea, estaba antes desayunando yo tranquilamente a mi rollo Y ha llegado Shane Y no sé por qué estaba el hombre indignado Indignado y me ha contado la historia de no sé qué grupo de música Son 41 o algo así Que lanzó un álbum que se llamaba Todo Éxitos Nada de baja Pero bueno, en inglés Y yo ahí, ajá Cuéntame, cuéntame más Como un poco como debe estar todo ahora, ¿no? En plan de... ¿Qué me estás contando? Total, que... El rollo del título de ese álbum Venía a ser una especie de crítica a lo que siempre ocurre, ¿no? Cuando compras un álbum Que es que igual son 10 canciones o 12 canciones Tres están bien, bastante bien Cinco están mal Y las otras tres o cuatro pues son una mierda En plan, vale, relleno Pero que hace falta para completar el disco Y luego, según esto lo vas extendiendo en el tiempo Te quedas con que cada grupo de música Tiene cinco o seis canciones muy buenas Y luego el resto que no son más o menos medianas Y luego algunas que son una basura Y... Y así es todo Así es como ocurre Así es como ocurre en La Vale de la Salsa Ves a los... A los tíos ahí A los que yo miro con fascinación Fascinación Y admiración Les veo ahí como hacen vuelta tras vuelta Tras vuelta tras vuelta Y tras estar ahí Más tiempo del que me gusta admitir Mirando Te das cuenta de que al final No están haciendo demasiadas cosas nuevas Tienen dos o tres movimientos Que ya tienen ahí estudiados Y que lo saben hacer en el momento perfecto Y los clavan Y ya con eso Tiquitiquití Y luego meten un poquito de paja entre medias Y para adelante Lo cual me recuerda Que si quieres triunfar Esto es un poco lo que tienes que hacer Que estaba hablando el otro día con una amiga Que quiere lanzar un podcast ¿Vale? Un podcast es como pues un blog O como un canal en Youtube No sé Es una actividad artística Que tú lanzas ahí Creas cosas para el público Y... Y ella no sabía No sabía qué nombre ponerle ¿Vale? Esto siempre es un tema Qué nombre ponerle Y no sabía si ponerle su nombre O el nombre de la temática en cuestión ¿Vale? La cual fuese a tratar O algo que al oyente Le permita saber un poco De qué va la feria Antes de darle Porque si la chica se llama Pongamos Marta Pues Marta no dice nada a nadie ¿No? Marta ¿Y de qué va a hablar Marta? Vete a saber ¿No? Cuando tú ves mi canal Ahí Alberto Mera Y dices Tío ¿Quién es? ¿Qué me va a contar? Pero bueno En cualquier caso Yo lo hago así Y ella cuando me preguntó Qué nombre ponerle Estaba entre llamarle Marta Que no es Marta Pero bueno O llamarle pues eso No sé Algo según el tema Que vaya a darle a su podcast Y yo le dije Que hombre Un poco depende ¿No? Pero Pero que es más fácil Creo que es más fácil Si tú le pones un nombre Que de alguna forma Ya indica De qué vas a hablar Porque así la gente Como digo Sabe a lo que se enfrenta Ve tu nombre Ve que vas a hablar De bicicletas monas Y dices Vale yo soy una Yo soy un fan De las bicicletas monas Voy a buscar Voy a escuchar este podcast Que va de bicicletas monas Y luego ya una vez Que tú has Eres un máster En las bicicletas monas Y tienes un podcast de éxito Basado en bicicletas monas Entonces ya Puedes hablar De lo que te salga De ahí Y esto Esto es algo Que he aprendido con el tiempo Que nunca me he aplicado Y que es complicado aplicarse La verdad Pero que creo que es muy Que creo que Que creo que funciona guay O sea Para triunfar En cualquier tema artístico De estos Tienes que triunfar Con una cosa Que igual no es la cosa Que más te gusta hacer Pero es verdad Que si consigues hacer algo Muy bien Eso Te traerá mucha gente Y luego ya una vez Que tienes toda esa gente detrás Que te quiere por lo que has hecho Esa única cosa Que te mola O sea Que a la gente le mola Entonces ya Puedes hacer lo que te da la gana Por ejemplo Tim Ferriss Tim Ferriss escribió el libro ese De la semana laboral De cuatro horas ¿Vale? Y ahora es el tipo De las cuatro horas Pero ya no se dedica a eso Ahora Es conocido por otras cosas Se puede dedicar un poco A lo que te da la gana Puede escribir un poco Lo que es el galpito Porque tiene Esa base Que le dio Esa historia La de hacer todo Pues eso Bueno en cuatro horas ¿Vale? Pero digamos Reducir la cosa A lo más básico Y sacar el máximo partido De lo más básico Y como este Hay doscientos mil Y todos los doscientos mil Tienen esa cosa en común ¿No? Que todos triunfaron Con una cosa Y luego Ya se dedicaron un poco A lo que les apetecía Pero hay que triunfar Primero con una cosa Antes de De lo otro Igual que Los chicos estos Que veo yo En la salsa Triunfan con su movimiento Y una vez que tienen El movimiento ese masterizado Ya que son unos profesionales Entonces ya Ya pueden un poco Hacer lo que les dé la gana Porque saben que si fallan Siempre pueden volver A su movimiento estrella Y que nunca les van a faltar Cosas que hacer Nunca les va a faltar al público Porque siempre van a tener Esa cosa Que atrae Audiencia Bueno pues eso Dicho esto Voy a hacer el ridículo En salsa Porque Porque es lo único Que puedo hacer La verdad Deixo Ampl Carmen No